¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no me ayude a mi. Ah, bueno. Ahí está. Véalo ahí, señor. Camine. ¿Cómo está? Buenos días. Pues no lo quita todo. ¿Cómo está? Buenos días. Si le comentaron que somos voluntarios, entonces, hacemos, digamos, lo que podemos y lo que queremos levantar. Aceptamos sugerencias, pero... Este es mi bote. Le sugero al señor el porqué. Sí, sí sabe que no hay ninguna excepción a la ley. ¿Me deja hablar o no? La escucho, señora. Dígame. La escucho. Dígame. Pero, de todas maneras, aunque le explique, va a ser lo que ustedes... No, va a ser lo que la ley diga. La ley de cultura cívica, en su artículo 25, fracción segunda, impide, no permite poner... Obstruir la vía. Me hicieron estas cosas de sus bicicletitas para parar ahí, que nos han dado... No le gustan los ciclistas. No le gusta, ¿verdad? No me gustan lo que hace la delegación. Ok, ok. No los ciclistas. No me la cambie. Bueno. Los ciclistas no tienen que ver nada. Ok. Ve a ver, cada vez que llueve, con esa mugre que hicieron ahí... Sí. Una obra mal hecha. Muy bien. Toda mi entrada. Ya sé que juegan ante la delegación. Ha, ha, ha.